Hay un mejor a actuar, definitivamente. Que nos falta avanzar, yo creo que es correcto decirlo. Sí, falta avanzar, pero creo que se está haciendo un esfuerzo importante. Creo que se está haciendo un trabajo en equipo por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que los actores que tenemos que ver en esta materia, hemos tenido varias reuniones con la instancia correspondiente y vemos que hay avance, vemos que hay resultados y es cuestión también de ir ganando esa confianza en la ciudadanía para que cada vez se aproveche más y por supuesto se garantice los derechos humanos que la sociedad aspira a un buen nivel en esta materia.